...contra los ex miembros del Comité Interinstitucional, se está pidiendo detención domiciliaria para Vicente Cuellar, para Rómulo Calvo, para Reinero Vargas y para el doctor Jorge Santisteban. Es un fiscal de La Paz que ha presentado la imputación por los 36 días de paro en la ciudad de Santa Cruz. Está con nosotros a esta hora de la noche en una comunicación vía Zoom el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, don Rómulo Calvo, a quien vamos a darle la bienvenida. Vamos a conversar con él respecto a esta imputación. Don Rómulo, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. ¿Cómo recibe esta imputación? La Fiscalía está pidiendo nuevamente detención domiciliaria para usted en este caso que tiene que ver con el paro de los 36 días en Santa Cruz. El parófono creo que está en silencio, don Rómulo, si lo podría habilitar para que lo podamos escuchar. Ahora sí, muchas gracias. Buenas noches, Junior. La verdad que sorprendido porque parece que no hay una coordinación entre las autoridades judiciales, debido a que yo me encuentro con detención domiciliaria, yo me encuentro arraigado, yo me encuentro marcando justamente en el Poder Judicial. Ahora, desde hace un mes, una vez al mes, voy y marco mi presencia, tengo una fianza. Además, es un proceso que todavía faltan algunos incidentes en dar solución, que están programados para el día martes 24. Sin embargo, nos sorprende esta imputación, faltando casi una semana para poder resolver los incidentes. Es lamentable, ¿no?, que los jueces se presten, los fiscales se presten justamente a hacer bandera política de los líderes de Santa Cruz, de las personas que solamente cumplimos un mandato de un cabildo multitudinario donde se pidió de que se cumpla algo que es constitucional, que es algo que corresponde a todos los bolivianos, que es llevar a cabo el censo. Ellos, en realidad, son los que estaban en la ilegalidad al querer seguir suspendiendo, al querer seguir dejando a la población boliviana sin ese beneficio para saber cuántos somos, para saber qué necesitamos, salud, educación, policía, buenos jueces, buenos fiscales, etc. Lo que corresponde y lo que da en realidad los datos del censo. Lo más importante, ¿no?, que es poder saber cómo estamos distribuidos para poder tener algún control en algún momento, si se pudiera, en el tema de las próximas elecciones. Don Rómulo, ¿usted considera que buscan amedrentarlo? Porque, claro, usted está ahorita con una detención domiciliaria, pero puede venirse una segunda detención domiciliaria y en el caso, digamos, que logre resolver la primera, va a tener que continuar con detención domiciliaria, digamos. ¿Usted cree que buscan amedrentarlo? ¿Usted cree que esto es parte de una persecución? ¿Usted cree que esto es una señal que se busca dar tratando de castigar y procesar a quienes comandaron, liderizaron y estaban a la cabeza de este paro de 36 días en Santa Cruz? Claro que esto es una persecución política. Es muy claro que el gobierno quiere mandarle un mensaje a la población para que no vuelva a reclamar lo que le corresponde. Así trabajan los gobiernos dictatoriales, así trabajan los gobiernos socialistas que quieren, por medio de la justicia y por medio de la imposición, querer callar voces que piensan diferente, voces que en realidad buscan la democracia, buscan la libertad, buscan que no perdamos justamente el rumbo del país. Al margen de ser esto una cortina de humo, ¿no? Vemos que tenemos un gobierno, tenemos un presidente que ha perdido el rumbo, el control de la economía, ha perdido el control de la tranquilidad de la población con el narcotráfico, con todo lo que estamos viviendo ahorita los bolivianos. Entonces una cortina de humo para poder cambiar la agenda de la población justamente con este proceso. ¿Qué va a ser, don Rómulo? Ustedes han sido ya notificados con la imputación, porque es una imputación que se ha conocido a través de los medios de comunicación. Hasta este pasado miércoles el doctor Martín Camacho decía, no hemos sido notificados. ¿Ya conocen ustedes y se tienen en su poder la notificación de la imputación? De la misma forma, no hemos sido notificados nosotros, solamente tenemos el conocimiento por los medios de comunicación de la existencia de esta imputación. Como siempre hemos dicho, nosotros estamos firmes en todo momento, desde el primer día, en todos los procesos, los 27 procesos que se me han abierto, nos hemos estado defendiendo, no nos hemos ido de ningún lugar. Estamos aquí, vamos a defender, consideramos y estamos seguros en esta inocencia y mientras seamos, como somos inocentes, pues vamos a estar defendiéndonos. Aunque hemos perdido toda la confianza en la justicia, sabemos que tenemos una justicia a servir, sabemos que tenemos una justicia que depende de un partido político, que son jueces y fiscales que no han ganado de su espacio por capacidad o por un concurso de méritos, son personas puestas a dedos por el gobierno para que actúen de una forma política, intentando amedrentar a la población que piensa completamente diferente a lo que es socialismo y a lo que es la dictadura. Doctor Calvo, ¿cómo ve la actuación de jueces y de fiscales en estos, son varios ya procesos que usted está enfrentando, ¿no es cierto? No, pues es catastrófica, ¿no? Como le vuelvo a reiterar, son serviles al gobierno, han actuado en todo momento, cuando unos inocentes actúan mal, pero cuando son delincuentes tienen todos los beneficios, ustedes los ven día a día como medio de comunicación, ¿cuántos delincuentes de verdad comprobados salen libres? Sin embargo, uno por pensar diferente, por querer mejor energía para los bolivianos, por luchar por los derechos constitucionales y las normativas legales, somos de alguna forma perseguidos, y como estoy yo, llevo un año y nueve meses con una detención por un proceso de verdad sin pies ni cabeza, como todos los que se me han abierto, y como los que ya tengo de alguna forma una sentencia, ya que son procesos públicos y que todo el mundo sabe que son completamente irregulares, que son llevados y manejados por diputados que vienen y presionan a los jueces, a los fiscales para dar sentencia. Entonces, pues, tenemos una justicia completamente corrupta, tenemos una justicia vendida, tenemos jueces y fiscales que no tienen sangre en la cara, que no sé, como lo dije, lo dice en un video, no sé cómo irán a poder salir a la calle en algún momento, no tienen vergüenza de su familia por todas las acciones que están tomando. Están jugando a ser dioses porque le quitan la libertad, porque destruyen la familia, porque destruyen la economía, de personas que de verdad solamente han luchado por cosas que son completamente legales y que son en beneficio de una población en general. Doctor Calvo, se ha reunido la Coordinadora de Defensa de la Democracia, se está sugiriendo convocar una asamblea de la cruceñidad para fijar una posición respecto a esta imputación contra el señor Vicente Cuellar, el señor Reino Vargas, el doctor Romulo Calvo y el doctor Jorge Santisteban. ¿Cómo ve usted esta iniciativa? Porque hay quienes ya empiezan un poco, digamos, dentro de la misma oposición, digamos, porque la he escuchado hoy a Paola Aguirre, dijo, me hubiera gustado que llamen a una asamblea de la cruceñidad, dijo, cuando imputaron al gobernador y no lo hicieron. ¿Cómo recibe usted esta propuesta o esta sugerencia de llamar a una asamblea de la cruceñidad para fijar una posición respecto a esta imputación? Yo creo que esa decisión tendría que tomarla y la pregunta, en realidad, al presidente del Comité Cívico en este momento, yo creo que la la asamblea interinstitucional siempre ha estado activa, siempre ha estado trabajando, siempre ha estado de alguna forma defendiendo no solamente lo que estamos viviendo en este momento, nosotros como acusados por los 36 días, olvidándose el gobierno que los 36 días, por lo menos mi persona estaba con detención 24-7 y con escolta policial mañana, tarde y noche, porque en realidad, por muchas cosas que podamos hacer o que podamos, de la forma que podamos actuar, aquí no existe justicia, aquí no existen jueces ni fiscales, probos, que puedan darnos la tranquilidad cuando nos sometemos a un proceso, a que podamos defendernos con toda la libertad y que podamos tener una sentencia como merecemos o una libertad y si somos en realidad encontrados culpables y ahí las verdaderas pruebas podamos pagar nuestro delito, pero lamentablemente en la sociedad que estamos viviendo con la justicia que estamos viviendo es completamente imposible poder pensar en que la justicia pueda darnos la razón, entonces todas las acciones siempre he dicho son bienvenidas, pero hay personas que son las que van a decidir por las acciones. es un año y nueve meses que está con detención domiciliaria, creo que es por el proceso de la caja nacional, no lo van ni lo han logrado doblegar pese a que lo tienen allí en su casa con detención domiciliaria y usted va a seguir firme en sus convicciones. Yo soy firme porque no he cometido ningún delito, estoy justamente con detención por un proceso de la caja petrolera, un proceso completamente irregular donde todos los donde estamos esperando en realidad nosotros de que se pueda hemos hecho la apelación respectiva pero parece que las autoridades judiciales no se quieren quemar las manos o no quieren ser presionados políticamente por eso es que hasta el día de hoy nosotros no tenemos no tenemos una respuesta a esa apelación vamos a demostrar porque toda la caja petrolera está dispuesta y está propuesta justamente como testigo para demostrarle que en el tiempo de pandemia nunca hubo un biométrico de que habían cronogramas de atención a pacientes de que si había poca poca actividad quirúrgica era porque no había piezas para los pacientes no había atención en consulta externa y todas esas irregularidades van a caer y por eso por eso es que ni la caja petrolera como acusador ni los famosos diputados cuellas rinojosas que no tienen conocimiento que están ahí o más de o más sumados a este proceso este van a poder demostrar que en algún momento cometí una irregularidad todo todo el mundo de la institución a la cual se llama caja petrolera sabe el trabajo que he hecho esto es más o menos es la el resultado del trabajo en la actividad sindical que tuve cuando no hemos permitido justamente muchas veces la el atropello de parte del gobierno central y de las autoridades centrales no hemos permitido que se pierdan equipos que se pierdan beneficios adquiridos por los trabajadores y todas esas cosas han llevado pues a que ahora pague la factura pero estoy presto a defenderme en todos los procesos los 27 procesos en todos en todos estados presentes no me voy a doblegar voy a demostrar mi inocencia en cada uno de ellos y voy a demostrar de que el gobierno lo que hace es presionar inventar armar casos y procesos para poder callar a las personas y por medio del callar a las personas transmitir el miedo a la población que muchas veces quiere expresarse y para evitar justamente lo que estoy viviendo yo evita y eso nos va a llevar posiblemente a tener una dictadura mayor de la que ya estamos viviendo los bolivianos muchas gracias don Rómulo le agradecemos por atender gentilmente nuestra invitación este martes aún faltan algunos incidentes a ser resueltos y luego seguramente se tendrá que ver que va a suceder es un juez de la paz que va a tener que conocer la causa al igual que la fiscalía el paro fue en Santa Cruz pero bueno la justicia de la paz ha hecho cargo de eso no le llama la atención eso don Rómulo así es vos debes conocer muy bien como abogado ya de que es completamente irregular el proceso que se está llevando en la ciudad de la paz habiendo y siendo Santa Cruz justamente mi lugar de residencia de todos los que estamos acusados y donde el supuesto suceso fue en Santa Cruz no fue en la paz y las personas que son acusadores justamente son movimientos sociales afines al más que viven en la paz que no han estado un día solo parados y no se les ha vulnerado ningún solo derecho sin embargo irregularmente arbitrariamente inconstitucionalmente llevan un proceso en la ciudad en la paz y quieren promover que nosotros vayamos a aclarar siendo que nuestro asiento jurídico se llama Santa Cruz aquí hay fiscales aquí hay jueces aquí hay poder judicial y corresponde que sea llevado en Santa Cruz por un lado y lamentamos pues no que también que estos mismos que estos mismos acusadores no acusen pues justamente a los que de verdad cometieron los delitos aquí como son el ministro Montaño que con recursos económicos del gobierno con maquinaria del gobierno con la gente con los trabajadores del gobierno amedrentó golpeó a los ciudadanos cruceños al mismo ministro del castillo que trajo a la policía para que estropee a la población a la juventud cruceña al mismo gobierno que trajo gente para que nos este nos cerque Santa Cruz haya enfrentamiento y justamente los que evitamos que haya enfrentamiento porque muchas oportunidades nosotros pedimos a la población no hacer caso y no enfrentarse sin embargo ellos están libres porque ellos tienen el poder sin embargo también tienen el poder de poder acusarlos pero yo les puedo decir que el poder no es eterno todo lo que sube baja y en su momento van a tener que responder a esa misma justicia que ellos están manipulando en este momento Gracias doctor Calvo le agradecemos por atender nuestra invitación y darnos a conocer su posición respecto a esta nueva imputación en su contra por el paro de los 36 días buenas noches gracias Junior buenas noches buenas noches vamos a cambiar de información estamos a 20 de octubre han pasado unos ya 18 días